La voy a aventar. No te atrevas. No se te ocurra Kimberly, ¿en qué hiciste eso? ¡No! 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 ¡Hola Team Hooky! Estamos muy contentos de tenerlos aquí de nuevo. Bueno, estoy. Espero que estén muy bien. Y si es verdad la vez que tú haces por acá, suscríbete a este canal si quieres formar parte de esta linda familia que tanto amamos Juan y yo. ¡Familia Hooky Love! Qué rara me sentí haciendo la intro sola. Pero familia, hoy les traigo la primer broma de este canal. No sé si se acuerdan, pero Juanito se ha pasado mucho conmigo. Él me hizo muchas bromas. Yo solo una, creo. Pero hoy volví después de muchos meses. Esta fue la última broma que él me hizo. Así que yo hoy me vengaré y le haré una broma. Pero de una vez les advierto, esta broma será pesada. Estoy segura de que por esta broma me tirarán mucho hate. Lo sé, lo sé, lo presiento. Y es porque mi idea es tirar su celular desde el balcón del apartamento donde me estoy quedando. En verdad, son casi 20 pisos. Es una locura. Pero tengo una justificación a esto. Su celular ya casi no sirve. Tiene la pantalla muy quebrada y ustedes dirán ¡Ay, pues puede comprar otra pantalla! Pues no. Él ya lo intentó y no se puede. Les digo porque me lo contó él mismo. Haz de cuenta que su cel le pasó esto. O bueno, él provocó esto. No sé si sepan, pero el iPhone que tiene es resistente al agua y no contra el agua. Y el señor decide bañarse en una alberca con el celular en la bolsa por un largo tiempo por lo que su celular le entró agua y tiene humedad por dentro. Se le oxidaron varias cosas del interior. Ya que unas piezas adentro son de cobre, algo así me platico. Por eso se pone la pantalla verde. ¿Se alcanzan a ver esas rayas verdes? Esas rayas verdes, pues es por meterlo al agua. Para no hacerla muy larga no tiene arreglo. Pero esta broma tiene un fin bonito, se los juro. Su cumple ya se acerca y no les diré qué haré porque no tendría chiste. Pero ya verán, ya verán pronto. Así que familia, acompáñenos a una nueva aventura. Bueno, por el momento acompáñenme solo a mí. Juan ya viene por mí. Hoy vamos a recoger a una chica que es una nueva amiga mía. Juan piensa que solo estamos vloggeando como un día normal, obviamente. Y pues así será cuando esté con él, ¿ok? No tiene que sospechar. Estará todo normal y de la nada agarraré su celular y ¡pum! No sé ni cómo lo haré, pero se lo aventaré. Ya quiero ver su reacción. Miren lo alto que está esto. ¡Ay, Dios! Ten hockey y si les gustaría ver más bromas en este canal, denle like a este video para hacer más. Y comenten qué opinan de esa broma que le haría a Juanito. ¿Creen que se enoje? ¿Sí o no? Comenten desde ahorita antes de ver todo el video. No sean tramposos. Ya llegó este niño, vámonos, vámonos. Miren ya por fin con quién estoy. Hey, hola, hola, ¿cómo estás? La abraciamos por mi nueva amiga. Uy, sí, ¿no? Tu nueva amiga. Apenas hablaste con ella hace poco y a la misma amiga. Pues me cayó bien. Pero cuéntales cómo es que hablaron. Cuéntales más. Es más, yo les cuento. Venga para acá. Lo voy a poner aquí con cuidadito. No puedo voltear mucho, mis niños. Porque estoy manejando. Hay que cuidar nuestras vidas y las vidas de las demás personas. Hay que ser responsables. Resulta que su amiga tiene como dos días de hablarle apenas. Es una chica que es youtuber y la mencionó así como de que Ay, me parezco a Kimberly Loaiza. Y el video pues se viralizó. Y Kim lo vio y me lo enseñó y le comentó. Y la chica le mandó un correo y la Kim le contestó. Y se empezaron a contestar y todo el rollo. Cabe mencionar que el video de esa chica me gustó mucho. Dijo algo muy bonito sobre mí y sobre Kimberly. Aquí se los voy a poner. A Juan es una persona que yo la verdad admiro. Porque pues aquí en Mazatlán todo mundo se reía de él. Y era como que es ridículo, es foto, es esto. Y la verdad que es la persona que más ha callado bocas. Así que es una persona que la verdad yo admiro. También cabe mencionar que es de Mazatlán, Sinaloa. Y es una chica que se le ve muy buena actitud como persona. Eso sí, se ve que la niña es buena persona. Pero el caso es que Kimberly la terminó invitando acá a Tijuana. Porque ella le comentó que nos quiere conocer pues en persona. Y tener como una amistad con nosotros y esas cosas. Y pues bueno, nosotros como youtubers, nada sangrones, aquí vamos. En camino al aeropuerto por esa mujer que no conocemos. Dios, qué vida tan loca llevamos. La verdad que sí. Perdóname Diosito por esta vida tan loca que estoy llevando. Mis niños, también les quiero contar que vengo aquí con el SoyFranciscoALV. Que es mi amigo que está comenzando en este mundo de YouTube. Les voy a dejar su canal también en este video. ¿Por qué no? Hay que apoyar a los nuevos talentos. Pero mis niños, sigan viendo. El Juanito se paró aquí porque acaba de llegar a 5 millones en su canal de YouTube. Qué emoción. Y ahí trae mi celular. Porque es que su celular está todo quebrado. Y pues tuvo que usar mi celular para tomar esa foto. Chicos, pues ya vamos llegando aquí al aeropuerto. Acabo de tomar una foto. Una foto súper épica. Chéquense eso. ¿La alcanzo a enfocar? Esto es guau. Bueno, la van a ver en mi Instagram. Si no enfoca bien, aquí les dejo mi Instagram. Vayan a verla. Está uf. Uy, creo que es ella, ¿no? Es ella. Sí, 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 ahí está. ¿Qué es? Nada más que trae el pelo enlace. ¡Hola! Qué emoción. Hola. Hola. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Hola. Tu maleta. Estaba llorosa. Estaba llorosa. Yo pensé que me iban a avisar aquí. Te presentamos a Francisco. Trae una cámara ahí también. Hola. Saluda a Francisco. Y bueno, tengo que ya estamos aquí en mi departamento. El Juanito me está comentando que ya se quiere ir. No, es que me quiera ir. Es que me tengo que ir porque quiero transmitir en vivo. Acabo de llegar a 5 millones. Estoy muy contento. Y quiero decirle a los seguidores, les quiero agradecer. Así que... Permite aquí. Pero es que de repente empiezan con que... Por aquí. Por aquí. Bueno, ahí salí. Aparte dijimos que Juki nada más no está en este canal. Exclusivo para este canal. Yo creo que este vlog va a acabar aquí. Vamos a despedirlo. No. Pues transmite aquí y no salimos. ¡Ay! Qué fácil se les hace a las mujeres todo. Pero bueno, por el momento. Tú no dejas de grabar para platicar con... Acá. Ok. Bueno, ahorita nos vemos. Oigan Juanito ya se metió al baño y miren. Tengo su celular ahí. Ay no, es que es el destino. Es el destino que yo le haga esta broma. Estoy súper mentira. Qué bien. Y Marina te va a enojar. Te va a enojar. Te va a enojar. Te va a enojar conmigo pero un montón. Solo estamos esperando a que puedan salgar. Ya. Le voy a decir que venga. Y él va a ver cuando la... Toma. Dos horas después. Y abrí la puerta, abrí la puerta. Ahí está. Juan de Dios, ven. Yo tengo una sorpresa. Ven, ven. Qué sorpresa. Ey. Ven, 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 ven. ¿Por qué trae mi celular? Lo voy a aventar. No, no. Lo voy a aventar. Lo voy a aventar porque me la vienes. Mira si lo vienes. Yo no me la he vengado de nada. No te atrevas. No te atrevas. No te atrevas. Lo voy a aventar. No te atrevas. No se te ocurra Kimberly, ¿qué es eso? ¿Pero por qué? ¿Por qué están grabando? O sea, ¿por qué se les ocurrió esa estupidez? Venga, no. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Kimberly. ¡Y y baja por él! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Vamos! ¡Vente, vente! ¡La cara, la Kari! Estoy impactado, güey. ¡Qué pedo que Imely me la vas a apagar! Me apaga fotos, todo, ya me va a servir. Imely, tengo cosas ahí en el celular. La venganza es dulce. Juan de Dios, es que tienes que aceptarlo. ¿Cuántos me has hecho? No, pero esa broma no tiene más. Esta bromallera es una broma pesada. Me siento algo molesto con ganas de ya no grabar más para Huckoo Lop. Estoy muy asomando. ¿Por qué inventar mi celular de 20 pisos? Ya te expliqué por qué. Te lo mereño. Tengo un nervioso como me ha quedado el pobre celular. Solo espero no haya golpeado a nadie. Está muy enojado. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh my God! ¡Dios! ¡No! ¡No manches! Ya no sirvió. ¡Ah, no me digas! Está prendido, güey. Sigue prendido, no manches. Con su patalla verde todavía, o sea. ¿Cuándo te pasaste de lanza? Ya, Juanito, no te enojes. Está muy enojado. Ya no me voy a reír porque Juan está súper enojado. Ya, esto es más serio. Juan, lo siento, ya no te enojes. Es que bromas son bromas. Hay que llevarse y aguantarse. Esta madre es una... Pero está bien, está bien, está bien el pedo. Nomás quiero ir aquí, Merlín, de donde salga llorando con mi broma pesada. Porque yo nunca te he hecho una broma pesada. Mira, yo no te hice llorar, ¿te hice llorar? Casi. Casi. Vean esta mierda. A ver, préstamelo. Y lo impresionante es que sigue prendido. No puedo creerlo, güey. Todavía no me la creo, güey, lo que hiciste. No, no me lo explico. Sí. Gracias. Ya, Juanito, tranqui. ¿Todo bien? Sí. Sí. Y bueno, familia, esto es todo por hoy. Esperamos que este video les haya gustado lo suficiente para darle like. Juanito ya no está tan enojado, ¿verdad? Ya no estoy enojado, pero quiero que ustedes sean testigos de esto. Me voy a vengar y no se vale llorar, ¿ok? Y si me dan ganas de llorar, ¿qué hago? No me importa, esto no se va a quedar así. Está bien, es un celular, ya estaba dañado, lo acepto. Ya estaba en sus últimas, si es que sí. No me importa, pero todavía tiene un valor sentimental para mí, ¿sabes? Pero bueno, tampoco me voy a poner todo dramático por eso, pero sí me pesa, claro. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí. Y también síguenos en la red social de Kuki, que también va a aparecer aquí. Obvio, los links de todas las redes sociales están en la descripción de este video. Y bueno, tiki Kuki, nosotros nos vemos hasta el siguiente video. Nos mandamos un beso. Adiós. Adiós.